Muy buenos días y hola a Tutu Youtube ¿Qué digo yo? Madre mía, que estoy ya el fin de semana, que se acaba y que no tengo vídeo para el lunes que vosotros no sabéis nada de mí desde el viernes pero claro, oye, desde el viernes claro, desde el viernes espero que lo grabe el jueves y digo, hombre, que tampoco hace tanto no, pero tengo muchas cosas que contar es que me veis que miro para atrás porque como ando con cosas que me han llegado de Aliexpress que no podéis ver todavía ¿sabéis lo que pasa cuando colaboras con otros países? tienen otros horarios y me he tirado, esta semana sobre todo atrás que para grabar los vídeos me tenía que poner unos parches que me vinieron en una de las cajas de las ojeras que tenía porque cuando más hablaba, si tenía algo curti tenía que esperar a lo mejor a las 3 de la mañana para estar hablando entre eso, entre el curso de marketing que estoy haciendo de Romuald Alphonse que me gusta, Mirce, hombre, que me gusta pero además el curso es muy importante pero estoy haciendo gratuito es de pago, no puedo y estoy haciendo todas las clases todo y tomando muchos apuntes para aprender porque es bueno siempre seguir aprendiendo ayer estaba yo en casa en casa de un amigo y justamente me pasó que me había dicho y también me lo habéis dicho vosotros que estaba mal un enlace de lo de Wabimovil de la fibra que ya lo he puesto como enlace fijado por si os interesa tenéis el vídeo de referencia y de todos los vídeos que hable y todo eso lo tenéis en la caja de información siempre y me habían avisado y le digo yo a mi amigo digo mira pincha digo a ver si si funciona ya dice pero si esta empresa es la que yo tengo dice es que es la mejor yo llevo con ella años las tarifas y todo digo ay leche digo pues esta es la que he puesto yo ahora y tal y se lo estuve y fíjate tú que casualidad que estuvimos hablando de eso porque también ando con no sé si sabéis que ahora hay que presentar unos papeles esto vamos esto os va a interesar a la gente que tengáis una página web que generéis ingresos a través de internet y que cobréis a través de AdSense ¿no? que es la plataforma de Google hay que presentar ahora una documentación que en principio parece bastante liosa es a nivel mundial esto lo tiene que hacer todo el mundo y os voy a dejar un vídeo que es el que más me ha gustado a mí como hacerlo sin equivocarte os lo voy a dejar también mira os lo voy a dejar estos vídeos de los que estoy hablando hoy os lo voy a dejar como un comentario fijado para que después vosotros espero que no se me olvide si no me lo recordáis para que después vosotros podáis pinchar si os hace falta la información el que mejor he conseguido yo que por otro lado hay una novedad que os estuve hablando ya que yo no lo sabía me la había contado mi amigo este que ahora por fin en España los autónomos se van a poder pagar en función a lo que ganen porque claro es que tú dices muchas veces a lo mejor tú tienes una página web o de YouTube ganas 200 euros no puedes estar pagando casi 300 de autónomos es que la cosa no compensa pues ya por fin dicen que van a solucionar eso bueno que también tenemos la tarifa plana que eso es lo que nos acogemos todos al principio pero la tarifa plana es por un tiempo son buenas noticias ¿verdad? me estoy mirando que os acordáis que me compré el otro de este de las cejas el otro lápiz de las cejas pues si soy así un poquito clara yo creo que este os va a ir mejor oye estos lápices sirven también para los hombres que si sois pobres de cejas y os gusta definirosla bueno hay más yo he usado este yo uso este que tiene esto tiene como pelos de verdad el 4 este es el 4 ¿vale? y va de por ejemplo empieza en el 7 que es más oscuro y va subiendo el grado y ahora mismo yo llevo puesto este por si os pues po 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 por por si os sirve no se ve nada ¿no? no ya lo veréis que estoy preparando otro vídeo de compritas de Aliexpress madre mía que bien me están viniendo ah y también ropita otro de ropita que ya lo veréis por eso os digo que estoy uff entre eso bueno tampoco no si en la semana santa ha sido a ver yo me asomo y veo más gente de lo normal yo no no he salido tanto hoy si voy a salir a cenar pero es verdad que se ve un poquito más gente de lo normal y me han dicho que se oye mucho habla cordobesa me han dicho yo no lo he visto las terrazas y todo eso dicen que están llenas pero yo salir lo que es salir voy a salir o voy a cenar tampoco sabéis que estoy ahora mismo que estamos en modo ahorro total porque nos queda ahora el pago gordo del piso así que como no me han dicho nada un año más vamos a estar en este piso por lo menos y eso es un poquito las novedades hoy estoy solita porque se han ido los nenes tienen barbacoa ellos tienen barbacoa yo tengo hoy cena además prefería quedarme porque estoy eso aprovechando para poner lavadoras como ellos no están la bolsabanas y demás y luego yo ya salgo como he dicho esta noche y además tengo que ultimar uno de los vídeos que faltaba de meterle el cupón de descuento y tengo que ahora poneroslo para que no falle y que esté todo bien hecho y tal así que en esa estoy grabando viendo cositas y aquí al servicio de todos ustedes por si os hago falta para algo cualquier información de las cosas que digo vosotros me la preguntáis que siempre que yo pueda os la contesto y si queréis más de tú a tú pues me invitáis a cenar y ya está en los directos también y siempre estoy ahí y os contesto a cualquier duda que tengáis porque estáis estáis ya viendo como Matrix ¿no? sí, como Matrix como Matrix me tiré a mí la cabeza de boca no, la verdad que estoy aprendiendo mucho es que a mí me gusta mucho aprender pero ya claro ya tengo que dejar la clase porque vamos a ver cómo es la semana santa en esta nueva realidad voy a grabaros un poquito ahora cuando salga a ver cómo está la calle y sobre todo la vamos a comparar porque sabéis que siempre en la pantalla final por eso os digo quedaros hasta el final del vídeo cuando lo despido porque siempre hago una introducción de lo que vamos a ver y de lo que os voy a dejar por si os interesa porque a mí me encanta y como a mí me gusta supongo que si estáis aquí y os gustan estos temas os gustará lo que yo os recomiendo sabéis que ando siempre en las pantallas finales poniendo muy en paralelo el 2018 que fue un cambio muy grande en mi vida estamos con la mudanza cuando esperando que se firmara ya la venta de la casa que ya estaba reservada y tal y mirando esos vídeos digo pues esta vez voy a poner uno que vi que es que fuimos a ver pasos de semana santa que era de la semana santa y a mí me encanta verlos con ojos objetivos yo sé que vosotros también miráis con ojos objetivos y comentáis incluso en aquellos vídeos por eso siempre os recomiendo quedaros hasta el final si os gusta quedaros hasta el final que cuando yo me despido ahí os pongo unos vídeos y os hablo algo que os puede gustar y en este caso voy a estar relacionado con la semana santa y me voy a meter ya para la ducha para arreglarme y a ver como es la semana santa ahora que pena por dios que pena pero bueno por lo menos enseñaros como está Fongirola que lo hace una barbaridad una no sabe que ponerse porque luego se va el sol y hace el frío pero es en la época de la cebolla he pedido ropa nueva que la vais a ver también próximamente pero eso en otro vídeo en este os podéis quedar que vamos a ir viendo lo que haga ahora en la calle y os cuente después ¿vale? y aquí podemos ver sábado de semana santa a las 8 de la tarde Fongirola vosotros ya me comentaréis lo que veis y ahora os comentaré yo lo que pienso las 8 de la tarde que es una hora pues donde todo el mundo más o menos sale entre que cenas los que están de la tarde de merendar pues así fue y así fue así fue así fue ¿qué os parece este maravilloso contraplano con este maravilloso cielo que tenemos en Andalucía pero es que me molesta mucho el sol ¿qué le vamos a hacer? y vamos a hablar de lo que vi ayer de lo que vi en semana santa como he dicho eran las 8 de la tarde cuando grabé esos planos y la verdad que a ver si bien Fongirola no es un sitio como puede ser la semana santa de Córdoba hombre que voy a decir yo la que he vivido la que he mamado como se dice la de Córdoba o la de Sevilla que también la he vivido y no es por quitar la semana santa de ningún sitio de esta tierra es porque son las que yo conozco si bien no se ve ese ambiente porque tampoco nunca se ha visto lo que si yo he visto en Fongirola por ejemplo es la gente más arreglada familia de paseo a lo mejor porque si porque había algún paso como más ambiente de gente más arreglada y la verdad que eso no lo he visto y digo gente más arreglada porque en Córdoba se viste totalmente diferente que aquí en Fongirola y tú notas en la calle cuando alguien es de Córdoba que había muchos extranjeros pero que pasa es que Fongirola vive en extranjeros entonces yo no puedo decir si son extranjeros que han venido o si son los que estaban aquí lo que más vi son chavalillos chavalillos de la edad que pueden ser mis hijos normal pues hace bueno están en la calle que les vamos a hacer si están de vacaciones también las terrazas de los chavales vosotros habéis visto las terrazas no estaba ni el Burger King ni eso tan lleno había algunas terrazas que si estaban llenitas porque estaban es que me estoy acordando de una cosa pero estaban guardando la distancia de seguridad es que me estoy acordando que vi mucha policía y tal muchas, muchas policías hoy como echo de menos la música pues y era porque se ve que en un local estaban tocando música en directo estaban dentro del local tocando y la gente estaba en las terrazas y eso no se puede porque está prohibido la música está prohibido bailar está prohibida muchas cosas qué pena, ¿verdad? no sé es una sensación muy extraña ¿verdad? una sensación extraña es lo que uno siente el bar de Roberto también no estaba realmente lleno ni la calle esa que hay más bares no estaba tampoco lleno, lleno o sea que no no he visto yo en Fongirola un tumulto de gente una masa de gente como a lo mejor se ve en los TdL diarios o la animación esa que hicieron de los Sims ¿lo visteis? la animación aquella entre los Sims y Walking Dead ¿no lo visteis? a ver si encuentro el clip y os lo pongo porque esto ha salido en todas las televisiones y ya como os dije tengo que cerrar este vídeo porque si no no me da tiempo que lo tengáis mañana y os voy a dejar en la pantalla final el vídeo que os dije de la Semana Santa de 2018 que es por lo que estamos yendo y vamos a ver las diferencias yo no sé cómo habrá sido la Semana Santa cómo la habréis vivido vosotros sé de gente cercana como David que es un suscriptor de de mucho tiempo que ha ido está en Sevilla y él ha ido visitando capillas y eso a ver a los pasos también os digo una cosa no penséis que yo soy muy capillita yo soy de tradiciones yo por ejemplo yo voy a Córdoba yo veo al Cristo al caído y yo se me ponen los vellos de punta cuando va bajando la cuesta y van los costaleros haciendo así y el Cristo con el pelo va haciendo así y le van tocando los campanilleros ¡ay, ay, 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 ay! que me gusta los campanilleros no es la tierra esa de campanillos no es es que son las tradiciones lo que una lleva en la sangre ¿verdad? pues quiero recordar que en el vídeo ese vimos una procesión y la grabé así que si vosotros tenéis el mismo interés que yo en verlo sabéis que podéis pincharlo ahora que para eso los dejo para que los veáis y nosotros nos vemos en un próximo vídeo estoy esperando que me lleguen como he dicho compras de AliExpress que es para el vídeo de otras que tenía yo de tiempo que esas no las pedí del almacén de España esas las pedí yo de fuera y tienen que llegar y si no queréis perderos todas esas cositas ya sabéis activar la campanita que os avise de cada vídeo porque bueno yo ya no sé si que la activéis o no la activéis si es que la campanita vosotros sabéis que yo publico vídeos los lunes los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana así que cuando me veáis pinchar pinchar que ahí estoy y si no me veis buscarme porque la campanita y esas cosas yo no sé si va o no va vale familia que espero que hayáis pasado una semana buena de una manera diferente y con la esperanza puesta a que ya el año volvamos a un poquito a como lo que era por el bien de todo por el bien de todos los trabajos y de todo lo que las fiestas y las tradiciones mueven económicamente ¿entendéis? pues nada más mil besotes por ahí va el vídeo este de la semana santa de 2018 y el último de ayer por si os lo perdisteis chao chao y corta chau chau Gracias por ver el video.